Hola amigos, ¿cómo están todos? ¡Bien! ¡Qué bueno! Hoy les vamos a contar la historia de Pedro Yeló escrita por un compositor ruso muy importante llamado Sergei ¡No los escuchamos, Sergei! ¡No los escuchamos! Muy bien, este cuento tiene varios personajes un pajarito, un pato, el gato, el abuelo, el lobo, Pedro y los cazadores Cada personaje de este cuento será representado por un instrumento de la orquesta El pajarito, ligero y de plumaje multicolor está representado por la flauta El pato de pico ancho y de patas palmípedas amigo de Pedro es representado por el oboe El gato, suave y vanidoso, es el clarinete El papel del abuelo le corresponde al fagot El gran lobo gris de afilados dientes y garras será representado por los corpos Pedro, nuestro héroe será interpretado por los instrumentos de cuerdas de la orquesta Y los cazadores serán los timbales y el bombo Bueno, ahora que ya sabemos quienes son los personajes y pueden imaginárselos vamos a contarles la historia de Pedro y el lobo Había una vez una casita cerca de una pradera en el bosque a la orilla de un lago En ella vivía Pedro Una hermosa mañana Pedro abrió la reja de jardín y salió a la verde inmensa pradera ¡Gracias! 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 la familia ¡Gracias! ¡Gracias! y salió a la voy comunidad estaba posado un pajarito era amigo de Pedro y en cuanto lo vio le dijo gorgoteando puedes salir sin peligro todo está tranquilo y 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 entonces apareció el pato iba zarandeándose contento porque cuando Pedro salió a la pradera se le olvidó cerrar la reja del jardín y el pato había aprovechado para escaparse a nadar al hermoso lago y 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 ya te he dicho que la pradera es un lugar peligroso que haría si te atacara un lobo y 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 el pato pensó que lo mejor era irse rápidamente de ahí y sin fijarse en lo que hacía salió corriendo del agua al ver al pato el lomo se lanzó tras él y aunque el pato corría velozmente el lomo se le acercaba cada vez más y más hasta que lo alcanzó y de un solo bocado se lo tragó y era un momento difícil la escena estaba así el gato estaba sentado en la rama del árbol sin atreverse a bajar y y el pajarito seguía posado en otra rama muy prudentemente lejos del gato mientras el lomo daba vueltas y vueltas alrededor del árbol mirando al gato y al pajarito con terribles ojos lotomes y 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 el árbol donde estaba el gato y el pajarito era tan grande que una de sus ramas se extendía por encima de la barba así que Pedro se deslizó por esa rama y y y sin hacer ruido se subió al árbol Pedro le dijo en voz baja al pajarito ponte a revolotear sobre la cabeza del lobo pero no te dejes atrapar el pajarito casi rozaba con sus alas la cabeza del lobo el pajarito casi rozaba con sus alas la cabeza del lobo que furioso lanzaba mordidas a diestra y siniestra y los esfuerzos del lobo eran inútiles y se enfurecía cada vez más cuando veía que el pajarito era más listo que él y 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 ahora imagínense ustedes la marcha triunfa Delante de todos, Iván Pedro Detrás marchaban los cazadores, llevando bien amarrado al oro ¡Gracias! Y al final, venía el abuelo con el gato El abuelo meneaba la cabeza, no del todo satisfecho, mientras decía entre dientes Muy bien, muy bien, pero qué tal si Pedro no hubiera atrapado al lobo ¿Entonces qué? ¡Gracias! 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 Sobre la procesión venía volando el pajarito que trinaba alegremente diciendo ¡Qué valientes somos Pedro y yo! ¡Miren! ¡Miren a quién hemos atrapado! ¡Qué lástima que no capturaron al lobo antes por aquello del pato! Aunque, si escuchan con mucha atención, podrán oír al pato grasnando tristemente la panza del lobo ¡Porque con las prisas se lo había atrapado vivo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!